Hola gente que tal, bienvenidos a Cognir Games y a Uncharted 4, nuevo capítulo, volvemos a los viejos tiempos con Elena, como primera Uncharted, el 2 un poquillo también. Y el 3, sí, el 3, no me salió ninguna imagen pero sí, sí, también el 3. Bueno, al ataque. ¿Qué? Bueno, conversación ahora. Estaba más preocupada y encontrada. Me siento. Bueno, y objeto de solo, aquí. Bueno, cuando veáis este tronco raro, saldrá otra conversación. Así que, ¿te ha contado Sully lo que pasa en este lugar? Sí. Henry Aiden, 400 metros, 12 foradores, cientos de colores, algo así, ¿no? Esas, no te dejas nada. No había mucho que hacer durante el vuelo. No sé si salía otra. Ah, me debo confundir de momento. Es que hay un par que salen a la vez, un par de conversaciones, una a dos y luego otra, una a dos. Ya, ya, me he adelantado. Tu coche está ahí. Solo tenemos que subir. Bueno, ¿qué te parece? ¿Por dónde? Echemos un vistazo. Ah, por ahí. Ya está, creo que puedo subirte ahí arriba. Uhhh, respawn. No, no, desde... Uy, ahora. No, por ahí... No. No, no. No, no. Te voy a posición. No, 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 no... Niñas, ven, niñas. No, 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 no. Espera Mira... abajo Gracias Vaya por dios, no llega mas Venga, tu puedes Eso es Venga, nos vemos al otro lado Hay ese tesoro para luego Wow, wow, wow Eso estuvo cerca Sí, estoy en ello Por aquí Nate, ¿crees que podrás volver a seguir? ¡No hay salida! En fin, ¿funcionará todavía el ascensor? Lo dudo, tiene 300 años Ha estado a la intemperie A saber si funcionó El otro tel ¿Subes? Próxima planta, rota de cabañemos ¿Qué es tu propia función? ¡Qué pasada! Pues vayanos. Nos vemos arriba, supongo. Esa es mi chica. Cambiemos, anda. Creo que aquí se ha de otra conversación. Ahí está. Tienes que ver lo que construyó en Escocia. Había un... Espera, ¿también has ido a Escocia? Sí, sí. O sea, fue el último sitio donde estuvo Iberi. Y... Tranqui. Soli ya me lo ha contado. Ah. Vale. Y otra. Esa aquí, donde salen dos a la vez. No volví a mentir. Ya está. Vale. Vamos a poner el tesoro que hemos visto antes. Está ahí abajo. Ping. Nos estamos hartando de hacer ejercicio, ¿no? ¿Qué pasa? Vale. Mira, Shoreline. ¿Han encontrado tu coche? Técnicamente, el coche es suyo. ¿Hm? ¿Recuperemos, no? ¿Crees que estará con Rey? El coche es suyo. ¿No? ¿Crees que estará con Rey? ¿Por qué no lo ha llegado? ¿Argh. ¿Por qué? ¿Por qué? Sil Deja. ¿Por qué? ¡Qué cagada! La verdad es que antes me había tirado por este camino y quería probar a ver... ¿Qué cagada? ¡Au, au, au! Dios mío... ¡Uh, se le ha caído! ¡Oh, qué mal! Perdón, esta vez ha sido horrible Bueno, estas armas que salen en amarillo no sé qué es exactamente, si son más especiales o qué... No tengo ni idea, la verdad ¿Ves alguna salida? Un río arriba, hay una abertura cerca de las cascadas Ostras, mira ese ascensor Es enorme Sí, supongo que Nueva Devon está arriba Pues subamos de una vez ¡Ey, tranqui! ¡Qué un niño me pregunto! ¿Por qué Rey Falter quiere el tesoro de Airdre? ¿No es que le falte el lidero? ¿Lo quiere por la gloria? ¿No quiere que lo recuerden como el tío que heredó su gloria? No piensa abandonar Los jeeps son la hostia, eh No, vale, es por el otro lado Vamos bien, sigue por el arroyo ¿Podrías escribir un señor artículo sobre esto? Me cago en la leche, he dado la vuelta Muy bien, chame ¿Por qué crees que Sam no acudió a tu directa? Cuando Rave lo sacó de prisión de él Creo que quería descubrir todas las pistas que Rave tenía sobre Ivery antes de traicionar Y necesitaba tiempo para inventarse esa estúpida historia de la verdad ¡Ah, si lo hubiera por todo! ¿Qué artilugio más extraño? Parece lo bastante grande para el coche Espero que este también funcione Aquí Eh... Bueno, mirando más manos en el molino Ahí está Ahí está Entrada El mecanismo no está conectado al molino ¿Podremos arreglarlo? Hay que llegar y comprobarlo Bueno, vale El mecanismo no está en la casa No estáis Ya estáis espera mujer que vas a matarme vale otro tesoro aquí vale vale No, 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 no. Tiene que parar el molino. No, no, no. Voy a soltar el cabrestante. Vale. Subiré el coche hasta el ascensor. Bien visto. ¡Vamos allá! ¡Lo logramos! ¡Ey! Joder, el cacho este. Elena, ¿sigues conmigo? ¡Vamos allá! 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 ¡Hostia! Todo salta. ¡Vamos allá! 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 Mierda, me dio su plato perfecto. Oh, mierda. Ella sabe cuidarse sola. Una bala, en serio. No subas, no subas. Bueno, por aquí... Tendremos otro tesoro. Estoy pensando... Toda esta arquitectura e ingeniería no salen baratas. ¿Crees que tiene algo del tesoro? Eso es lo que nos preguntábamos. Ahí está el ascensor. C, tendremos que atravesar los rápidos. ¿Hay chalecos salvavidas en el coche? C, espera. C, espera. Ah. Controla. C, espera. Vamos allá. Nada de ahí. Está bloqueada. Vale, probaré con la otra. Debería haberlo visto. Y tras la puerta número dos... Parece que está despejado. Bien hecho. Está todo bien. Ahí está. Mira esto. Agárrate. ¡Lo conseguimos! Parece sorprendida. Igual un poco. ¿Estamos arriba? Bien, aquí. ¿A qué le gustaría este sitio? Pues al encargado del ascensor. ¿El encargado del ascensor? Bueno, como si no iba a pasar las inspecciones de seguridad de los piratas. Bien. Nota. Supongo que esos tíos sabían que se avecinaba algo. 5 de junio de 1718. Otro cargamento de cajas sin marcar llega río arriba desde el puerto, solo que a este lo acompañaban soldados armados. Aunque inquieto, comencé a inspeccionar la integridad de las cajas hasta que una voz aspera me ordenó detenerme. Me enervé al recibir órdenes como un vulgar rufián, pero al girar me vi ante los ojos del fundador Tiu. Nunca antes había visto a un fundador en carne y hueso. Se me secó la garganta y me costaba hablar, por lo que debía elegir las palabras con sumo cuidado. Le expliqué que solo quería inspeccionar el contenido para valorar su peso, más me indicó que eso era innecesario. Me sentí aliviado cuando desvió la atención hacia otros asuntos. Para ser sincero, sí miré el contenido de las cajas antes de que el fundador Tiu interviniera. Machetes, pistolas, pólvora... A juzgar por el número de cajas yo diría que basta para proveer a un ejército. No hablé de esto con Eleanor, angustiada ya por la desaparición de su hermano Jack. Pero se lo debo decir a mis amigos. Libertalia se fundó sobre ideales que merece la pena defender, incluso de los fundadores mismos, si es preciso. Cuando me asegure de que Eleanor y la pequeña Abigail están a salvo, acudiré a la ciudad para informar a los demás. Hasta entonces mantendré la cabeza gacha y los ojos cerrados. Los ojos abiertos. Perdón, perdón. Y justo al salir por aquí tenemos un tesoro. Respawns. De momento llevamos dos de dos. Lo que significa que nos ha vuelto a la tasa. Antes de subirnos... El molino funciona es buena así. Hay otro por aquí. Ahí está. ¿Puedes ayudarme con esto? ¡No! ¡No! La aguantaré. Trae el coche. ¡Ay, Dios! ¡Cómo pesa! Vale, allá vamos. Tres para tres. No hay nada como la ingeniería pirata. Aquí tendrían que salir un par de conversaciones. Sí, Libertalia. Ven a disfrutar de sus vistas y quédate por los tiroteos a muerte. ¿Otra? Muy bien. Bien. ¿Sabes? Aunque creas que me estás protegiendo, no tienes derecho a dejarme de lado así. Da igual lo que sea. Deberías venir a contármelo para que lo solucionemos. Juntos. Como un equipo. Ya lo sé. De veras, pero... Yo, yo, yo... ¿Sabes qué? Vamos a centrarnos. Hoy hablaremos de esta hora. Próxima parada, Nueva Débora. Bueno, aquí ya está más asfaltado todo. No. Bien. Bueno, aquí ya está. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nate! ¡Ahí! ¡Podemos preparar por esa roca! ¡Vamos! 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 ¡Nate! ¡Catarata! 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 ¡Nate! 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 ¡Pera! ¡Venga ya! ¡Sí va! ¡Adiós coche! ¡Vamos! No intentaba protegerte Es que había prometido acabar con esta vida Los dos lo hicimos Sí, pero yo no cumplí No te lo dije porque tenía miedo ¿Miedo de qué? De perderte Supongo que... Me protegía a mí mismo ¿Sabes? Hay mucho terreno que cubrir Sí Hay que moverse No sé Sí Por aquí Bueno Si vamos aquí Y miramos hacia... Lo que queda del puente Entrada Los puentes piratas Están hechos de ramas Barro, piedras, peros de barba Palitos de helado, celo, trozos de hueso, patas de palo usadas Orgullo pirata Arro Mi padre no me abrazaba nunca Bueno, sí, estoy bien ahí Bien Al menos estamos en el lado correcto del río Sí No habría sido nada Bien Veo una apertura ahí arriba Bien visto Y ahora... ¿Cómo subimos ahí? Avery tuvo buen gusto al elegir su isla Quizá podamos volver algún día de vacaciones, ¿eh? Sí, quizá Venga, venga, venga Ya Bueno, y por aquí... Otra roya... 1 de agosto de 1718 A medianoche me despedí de Eleanor y la pequeña Abigail Se unieron a los demás fugados a bordo del Swift Shore Rumbo a costas mejores Rezo para poder reunirme pronto con ellas Los fundadores me lo han arrebatado todo A mí y a todos El oro con el que contribuí se ha perdido O se encuentra tras los altos muros de Nueva Devon Pronto lo veremos Al alba partiremos para recuperar lo que es nuestro por derecho No nos detuvieron en la tesorería Ni lo harán ahora Mi queridísima Eleanor, mi dulce Abigail Si pereciera, si fracasara Sabed que no deseaba más que nuestra felicidad y prosperidad Tal vez vosotros aún tengáis una oportunidad Descansa en paz, mi piratesco amigo Eh, fundadores Vale Vale Ya A juzgar por la ropa diría que son colores ¿La pelea, quizá? No lo creo, mira como están colocados Tienes razón Están amontonados o apilados contra las paredes Ya estaban muertos cuando los trajeron aquí Esto es una fosa común, eh? Traidor Traidor Mira el cartel Traidor Un rebelde Menuda forma de morir Aquí hay otro Traidor 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 셔야 Gracias.